y gracias por acompañarnos en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de la situación que vimos con brock purdy en este partido en contra de seattle sumamente interesante la defensiva de seattle limitó de cierta forma a brock purdy en los pases de media distancia sabemos que brock purdy es el mejor coreback tirando pases entre 10 y 19 yardas tiene un promedio de pases completados de alrededor del 80% sin duda alguna el mejor el segundo lugar ni siquiera cerca alrededor de 10 a 15 puntos de diferencia en promedio de pases completados en ese rango y bueno todo indica que los halcones decidieron tratar de quitarle esa media distancia a brock purdy limitándolo en pases largos y limitándolo en pases pantalla pases cortos y vimos la gran diferencia de brock purdy en este partido puso varios pases a profundidad incluso la anotación a divo samuel que fue un pase extraordinario que por cierto los halcones mandaron carga a brock purdy la cual la línea ofensiva pudo mantener a raya y bueno brock purdy puso ese pase en las manos de divo samuel ahora divo samuel era la tercera lectura de brock purdy es decir había dos rutas anteriores para ser seleccionadas por brock purdy como elecciones para tirar el pase divo samuel era la tercera opción y vemos al inicio de la ruta de divo como va trotando después de que el pase es lanzado divo samuel pone el pie en el acelerador y bueno atrapa ese pase de hecho en la conferencia de prensa divo menciona como al momento de que él ve que brock purdy lanzó el pase empieza a acelerar para poder alcanzar para poder atrapar ese pase gran gran lectura de brock purdy pero no solamente fue ese pase también hubo pasos pases a brandon ayuk a george quiero y bueno es la primera vez en un partido que vemos tantos pases de más de 20 yardas de brock purdy increíble muchos se cuestionaban de la fuerza del brazo de la potencia del brazo si brock purdy en un partido viniendo detrás era capaz de poner este tipo de pases de extender las series ofensivas lanzando pases de más de 40 yardas y bueno no solamente lanzando estos pases sino obviamente completándolos y ser consistente en sus lanzamientos y creo que este partido obviamente responde todas las dudas si purdy puede en un partido ser consistente poner pases a profundidad de más de 40 y de más de 40 yardas ser preciso y no solamente eso sino generar puntos en en estos pases increíble lo que hizo brock purdy creo que vimos otra parte de brock que no habíamos visto anteriormente eso trae una nueva dinámica a la ofensiva de los 49 no creo que cada shanahan la vaya a explotar mucho creo que esa no es la ofensiva creo que ese no es el sistema de cada shanahan pero sin embargo si la oportunidad se presenta si otro equipo trata de detener los pases a media distancia de los 49 bueno sabemos que brock purdy es capaz de poner esos pases a profundidad y no solamente eso sino los receptores hablando de divo hablando de ayuk hablando de probablemente jennings y de george kittle son más que capaces de poder atrapar esos balones de estar en sincronía con brock purdy ahora curiosamente la intercepción viene en una ruta de media distancia entre 10 y 19 yardas pero como lo comenté vimos que brock purdy puede hacer esos lanzamientos y eso te demuestra que los 40 no es pueden ganar de varias formas pueden pueden ganar corriendo con el balón pueden ganar con pases cortos pueden ganar con pases a media distancia y ahora también han demostrado que pueden ganar con pases profundos esa es una parte de la ofensiva de cal shanahan que no habíamos visto hasta ahorita en toda la era probablemente puesto que los corebacks anteriores si bien tenían el brazo no tenían la puntería no tenían la precisión o tal vez no tenía la necesidad de lanzar esos pases profundos obviamente hablando de partidos de temporada regular lo vimos en la post temporada especial especialmente en el super bowl en contra de los jefes de kansas city que cuando más necesitamos un pase a profundidad bueno el coreback en turno no lo pudo hacer ahora con brock purdy es completamente distinto y también vamos a hablar en otro episodio del brazo de brock purdy tal vez sea mi imaginación o tal vez sea que me estoy acostumbrando a ver a brock lanzando el balón sin embargo me di la tarea de ver los partidos al inicio de la temporada y definitivamente el balón no sale con tanta velocidad del brazo de brock purdy como lo hace y como lo ha hecho en los últimos dos partidos tal vez sea por la confianza que brock tiene en su brazo ahorita y de la confianza que tenía al inicio de la temporada o no sabemos de la lesión sin embargo como lo comento la fuerza la velocidad del balón se ve completamente diferente especialmente en estos pases a profundidad pero bueno vamos a hablar de ese tema en otro segmento y bueno hasta aquí este rápido reporte de su segmento en camino al sexto de no cuenta muchísimas gracias por tu atención no olvides suscribirte comentar darnos un like darle clic a esa campanita de notificaciones y no te pierdas los próximos episodios de tu podcast de red and gold all niners